Matinal 21 de Septiembre Valorar lo que Dios valora El alma tiene un valor infinito que no puede estimarse sino por el precio pagado por su rescate Elena DeWight Un hombre entra en una tienda de antigüedades demasiado llena de cosas de aparentes poco valor cuando de pronto ve en el suelo en un rincón aparentemente abandonado o desechado un cuenco de porcelana discretamente se acerca lo observa con detenimiento y se da cuenta de que es una reliquia una pieza de la dinastía Ming de un precio incalculable esa pieza no tiene idea del valor del cuenco porque además de estar en un rincón está lleno de leche y un gato está bebiendo en él el hombre se da cuenta de que está ante la oportunidad de su vida y piensa una estrategia para comprar el cuenco por poco dinero ¿Qué gato tan bonito tiene? comenta ¿Por cuánto lo vende? El gato no está en venta responde el dueño lo tengo para que no haya ratones me encantaría comprarlo añade el hombre le ofrezco 100 dólares por él no vale tanto dinero dice el dueño pero si de verdad lo quiere se lo vendo perfecto y necesito también un recipiente para darle de comer ¿Qué le parece 10 dólares por ese cuenco? No no caballero ese cuenco no está en venta es una reliquia china de la dinastía Ming es la pieza de más valor de mi tienda y es imposible ponerle precio de hecho vale más que toda la tienda pero tiene gracia de que desde que lo tengo he vendido 17 gatos esta anécdota me hace darme cuenta de que no siempre tenemos la capacidad de valorar a la persona que tenemos delante como si de un objeto se tratara nos resulta sencillo a veces desestimarla por poco inteligente poco sofisticada fácil de engañar o socialmente impopular el poco valor que le conferimos se ve en nuestra manera de tratarla pero nuestra falta de ojo para percibir el valor de alguien no significa que ese alguien no tenga un gran valor infinitamente más elevado que el de objeto de mayor precio que hayamos visto nunca solo hay una forma de mostrar que realmente nos damos cuenta del valor de las personas tratarlas con respeto sin sentimientos de superioridad sabiendo ver lo que realmente las distingue son un alma que Dios quiere rescatar nadie es más que nadie pero las personas que valoran a las personas esas sí que no tiene precio Dios los ha comprado por eso debe honrar a Dios primera de corintios capítulo 6 versículo 20 esto es nuestro matinal del 21 de septiembre esperando que te ayude a ti como nos está ayudando a nosotros comenta comparte en tus redes sociales favoritas y conviértete así en un instrumento de transformación masiva de vidas bonito y bendecido día para ti y gracias por hacerte sistema de cambio parte de tu crecimiento que te ayude